A continuación, Matemática Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Comparación de Fracciones de Diferentes Denominadores. Del área de Matemática para Tercer Grado, si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo, laves tus manos constantemente con agua y jabón. Para iniciar, quiero darle la bienvenida a Mauricio en el lenguaje de señas. Bienvenido y gracias por su apoyo. Vamos a iniciar con nuestra clase. Esta clase es muy importante porque vamos a trabajar acerca de las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Para empezar, quiero decirte algo. Cuando nosotros pensamos en una fracción, debemos recordar que en unidades completas. Una unidad para nosotros, por ejemplo, si hablamos de la cinta métrica, recuerden que en clases anteriores vimos que vimos las medidas y vimos que un metro tiene 100 centímetros. Esta sería la unidad básica para una fracción, metro. Entonces, si yo, por ejemplo, divido este metro a la mitad, ¿cuánto sería la mitad de esta fracción? Serían 50 centímetros. Si yo lo divido a la mitad, serían 25 centímetros. Por ejemplo, si yo divido este metro a la mitad, digo que es un medio y un medio. Si yo lo divido en cuatro partes, diríamos que hay cuatro cuartos de esta unidad. Entonces, es muy importante. A veces nosotros queremos hacer muchas figuras para cuando trabajamos fracciones, pero es importante que tengas claro que debe ser una unidad que se pueda dividir exactamente en partes iguales. Y hoy vamos a trabajar relacionado a esto. Sin embargo, quiero hacerte referencia a lo que quizá en clase tu maestra siempre te enseña cuando trabaja las fracciones. Cuando hablamos de fracciones, yo acá hice tres siluetas de diferente tamaño y ya luego las voy a pegar en el pizarrón para que veas el tamaño. Y cuando nosotros hablamos de fracciones, siempre pensamos en la división de frutas. El problema con las frutas es que hay frutas que a veces son más alargadas, unas más redondas, y no todas las frutas se pueden dividir en partes exactamente iguales. Yo aquí hice las siluetas de unas naranjas y traté de hacerlo más redondo para poder dividir exactamente iguales. Entonces, veamos. Si yo tengo esta silueta grande de una naranja, yo la voy a dividir en partes iguales. Bueno, podríamos doblar también la figura para que nos quede mejor o medir con nuestra regla. Ahora, te pregunto, ¿esta naranja está dividida en cuántas partes iguales? Muy bien, en cuatro partes iguales. Cada parte de esta naranja marca un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Por qué? Porque está dividida en cuatro partes iguales. Ahora voy a ir con una naranja un poco más pequeña, la mediana que traje. Y voy a hacer lo mismo. La voy a dividir en cuatro partes iguales. Al dividir la naranja más pequeña en cuatro partes iguales, siempre se forma un cuarto, un cuarto y un cuarto, que serían cuatro cuartos. Aunque sea una naranja mayor y una naranja menor, una silueta de la naranja, siempre estoy dividiendo en cuatro partes. Lo único es de que entre más grandes la figura más, si fuera una fruta o una tortilla o un pastel, nosotros les pondríamos en esta, comeríamos un poco más que en esta, aunque sea, aunque estén divididas exactamente iguales. Ahora, si yo tengo una silueta de una naranja más pequeña, siempre dividí en un cuarto la silueta y siempre hay una diferencia en cuanto a lo que podríamos disponer a la hora que nos quisiéramos comer esta naranja, pero es exactamente dividida en cuatro partes iguales. Las voy a dejar acá para que veamos al final de la clase y repasemos acerca de esto. Ahora, para continuar con nuestra clase, podemos decir que es una fracción. Nos queda la duda, pero yo creo que al empezar la clase, conforme nosotros hemos ido dividiendo las siluetas, podemos ver qué es una fracción. Veamos para acá. Una fracción es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. ¿Qué hicimos con la silueta de la naranja? La dividimos en cuatro partes iguales. Era un entero, una silueta de una naranja dividida en cuatro partes iguales. Yo, cuando estaba trabajando esto, me imaginé un chocolate. Si tú has comido un chocolate grande, los chocolates a veces tienen estos cuadritos y estos cuadritos indican las partes exactamente iguales que se divide este chocolate. Por ejemplo, cuando tú quisieras degustar con tus compañeros, este chocolate daría, si tuvieras varios amigos, un cuadrito a cada uno. Para que cada uno tenga un pedacito exactamente igual. Así son las fracciones. Tienes que tratar de que se dividan exactamente iguales. Ahora veamos acá. Ya que hablamos sobre una fracción, veamos. Dice, es un número que se divide, que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Esto era un entero. Y yo lo dividí en tres partes iguales. Y pinté una sola parte. Ahora veamos qué es el numerador y qué es el denominador. Estas dos son partes de la fracción. El denominador indica las partes en que divido la unidad, como la naranja. Por ejemplo, si yo estaba trabajando con esa silueta, ¿en cuántas partes lo dividí? En cuatro. Entonces, acá abajo tuvo que haber escrito un número cuatro. Ahora, volvamos a este ejemplo. En esta unidad hay una parte pintada de color celeste. Este está indicando este número, el uno. Entonces, aquí hay tres, que representa este tres. Y este uno representa una parte pintada. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Espero que en este momento hayas podido copiar lo que está acá y guardarlo dentro de tus copias para poderlo estudiar después. Vamos a trabajar aquí unos ejemplos sobre las fracciones. Antes de empezar, quiero decirte que tú puedes manipular las fracciones. No solo las necesitas pintar, puedes también utilizar papel, puede ser de reciclagio, puede ser de colores o también platos plásticos desechables para poder hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿qué haces para poder utilizar las fracciones? Divides un círculo o haces dos círculos exactamente iguales y ya luego los divides, por ejemplo, en cuatro, en seis, en las partes que tú quieras y luego le haces un corte acá y ahora puedes ver algunas fracciones. Acá, por ejemplo, podríamos decir que tenemos tres cuartos o, por ejemplo, si yo lo dividí en... Acá podríamos decir cuántas partes están pintadas de estos cuatro cuartos. Uno, esa está María. Si yo, por ejemplo, muevo para acá, hacia acá, el corte diría que dice acá cuántas partes están pintadas una y cuántas están divididas dos. Aquí, ¿qué diría? Un medio, porque hay una parte pintada y una unidad dividida en dos partes. Yo quiero mostrarles y que ustedes vean qué diferencia hay o cómo podemos entender esto. Acá yo dividí esta unidad en tres partes. Ahora, si yo vengo y tomo esto que acabo de colocar acá y lo coloco de esta manera, ahora, les pregunto. De la unidad, ¿cuántas partes he pintado? ¿Cuántas partes hay en celeste? Una. Aquí, ¿qué dice? Un tercio. Veamos, coloquemoslo acá para que lo puedan seguir viendo mejor. Entonces, acá diríamos, una unidad dividida en tres partes. Un tercio. Vamos ahora con la siguiente figura. Si yo, por ejemplo, tengo acá esta imagen, cuántas partes he pintado de esta unidad. Vean acá, esta era la original. Aquí hay un tercio, que es lo que está acá. Y ahora, aquí hay, ¿cuántas partes pintadas? Dos. ¿Qué representa esto? Esto representa dos tercios. ¿Por qué? Porque hay dos partes pintadas. Ahora, veamos la última fracción. Habíamos repasado un tercio, dos tercios y tres tercios, toda la unidad pintada. Ahora, ¿cuánto pintamos de la unidad? ¿Cuánto? Muy bien, tres partes. ¿Y en cuántas partes está dividido este círculo? En tres. Entonces, primero voy a decir, ¿cuántas partes dividí? Tres. ¿Y cuántas partes pinté? Tres. Ahora, analicemos, veamos los ejemplos. ¿Qué fracción de estas tres es más grande? ¿Un tercio, dos tercios o tres tercios? Cuando yo les digo qué es más grande, les estoy preguntando, ¿qué fracción se ha pintado más acá? ¿Un tercio, dos tercios, tres tercios? Muy bien, la mayor es esta. Cuando comparamos fracciones con el numerador, nosotros vamos a decir, cuando el numerador es más grande, la fracción es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque hemos tomado más partes de la unidad. Acá tomamos un pedazo, acá dos pedazos, pero acá tomamos toda la unidad. Por eso, esta es más grande. Repito, cuando hablamos de numerador, si el numerador es mayor, de cualquiera de estas tres acciones, podríamos decir que esta es la mayor. Si no existiera esta fracción, sólo estas dos, ¿cuál es la mayor? Es esta, porque esta tiene el numerador más grande. Ahora, veamos acá algunos ejemplos. Repasemos un poco el tema que estamos viendo. Primero, vamos a repasar la lectura. Vamos a ver, ¿en cuántas partes está dividida esta fracción? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho partes. ¿Cuántas partes se han pintado? Dos. Vamos con la siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas partes se han pintado? Se han dividido. Ocho partes. ¿Cuántas partes se han pintado? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Les pregunto, ¿qué fracción de estas dos es la más grande? Dos octavos o cuatro octavos. Es cuatro octavos. ¿Por qué? Porque acá se ha ocupado, se ha utilizado más de esta fracción, se ha tomado más. Por lo tanto, como el numerador es más grande, quiere decir que esta es la fracción más grande. Vamos a la siguiente figura. Acá dice, ¿en cuántas partes está dividida? Muy bien, está dividida en cuatro partes. ¿Y cuántas partes se han pintado? Dos. Ahora, veamos la siguiente. ¿En cuántas partes está dividida? En cuatro. ¿Cuántas partes se han pintado? Una. Ahora les pregunto, ¿qué fracción de las dos es mayor? Aunque sean iguales. Las dos se dividieron en cuatro partes, pero no están pintadas iguales. Aquí hay dos y aquí hay solo una. ¿Cuál es mayor? Esta. Porque esta tiene el numerador más grande. Veamos acá, hagamos un ejercicio. Me acompañan a pintar acá. Esto está dividido en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco. ¿Cómo? El denominador. Y cuántas, si yo pinto, por ejemplo, tres partes de esta unidad, ¿qué número tendría que ir en la parte de arriba de la fracción? Vamos a ver, pensemos, ¿qué número tendría que ir? Muy bien, tendría que ir el número tres. Ahora, acá igual está dividida en cinco partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Pero si yo vengo y pinto dos partes, vuelvo a hacer la misma pregunta que he hecho en las explicaciones anteriores. ¿Qué? Vamos a ver, primero antes de la pregunta. ¿Cuántas pinté? Dos. ¿Qué fracción es mayor? ¿Tres quintos o dos quintos? Es tres quintos. Vamos ahora con el denominador. El denominador es diferente. El denominador es distinto. Por ejemplo, en cuanto más pequeño sea el denominador, más grande es la fracción. Veamos, esta está dividida, aquí, ¿qué dice? Primero, leamos, ¿qué dice acá? ¿En cuántas partes está dividido? En dos. ¿Cuántas partes he pintado? Uno. Vamos a la siguiente. ¿Aquí hay cuántas partes? Cuatro. ¿Cuántas partes he pintado? Uno. Aquí hay, está dividida en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, en ocho partes. ¿Y cuántas partes he pintado? Uno. Entonces, veamos acá. Esta unidad, si este fuera un pastel, si este fuera un pastel, acá yo pude comerme la mitad del pastel. Un medio, me comí la mitad. Aquí hubo más invitado y me comí solo un cuarto, un pedacito más pequeño que este. Y aquí, como llegaron más invitados, solo me comí un pedacito más pequeño. Ahora les pregunto, ¿cuál de estas fracciones es la mayor? La mayor fracción sería esta, porque acá pude aprovechar más de este pastel. Veámoslo ahora en una recta y con esto voy a ir terminando la clase. Veamos. Acá dice, es lo mismo que acá, solo que aquí está en rectángulo. ¿En cuántas partes está dividida? En dos. ¿Cuántas partes he pintado? Una. ¿En cuántas partes está dividida la segunda? En cuatro partes. ¿Cuántas partes he pintado? Una. Pero si tú notas la diferencia, este cuadro es mayor que este. Entonces, esta es la fracción más grande. Cuando el denominador es más pequeño, la fracción es más grande. Veamos, aquí está dividido en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En ocho. ¿Y cuántas partes he pintado? Una. Entonces lo puedes comparar también en forma rectangular. Acá me comí la mitad totalmente. Aquí me comí un pedacito, la mitad de la mitad de este pastel. Y aquí me comí solo una cajadita más pequeña porque había más personas con quien compartir. Entonces, entre más bajo sea el denominador, más grande es la fracción. Y en el numerador, entre más grande sea el numerador, más grande es la fracción. Es diferente. Acá vale el numerador y aquí cuenta el denominador. Este tema necesita más repaso. En la próxima clase vamos a tratar de ejercitar más acerca de esto. Quiero invitarte a que te quede de tarea esta hoja de trabajo. Trata de leer las fracciones y trata de comparar cuál es mayor de las dos. Y es importante que siempre practiques aquello que has aprendido. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos el concepto de fracción, cómo se divide una fracción, cómo comparar un numerador y un denominador, cuál es más grande en el caso del numerador y cuál es más grande en el caso del denominador. Como nuestra clase se llamaba fracciones de diferentes denominador, es importante que tomes en cuenta esto. Entre menor es el denominador, mayor es la fracción. Muy bien. Comparte con un adulto lo aprendido. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprenda en Casa. Te recuerdo lavarte constantemente las manos con agua y jabón. Y lo más importante, quédate en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!